José Ignacio Fernández Rubio, exalcalde de Guadarrama y de las Rozas, ha sido absuelto de uno de los procesos judiciales en los que estaba acusado por presuntos delitos de prevaricación urbanística en su etapa al frente del Ayuntamiento de Guadarrama. El juzgado de lo penal número 15 de Madrid notificaba la absolución de Fernández Rubio que se manifestaba contento en los micrófonos de Onda Cero Sierra. El objeto del procedimiento era que dimos, la Junta de Gobierno de la Ayuntamiento de Guadarrama dio en el año 2000 una licencia de actividad, que era una licencia de actividad provisional en tanto en cuanto se tramitara el resto del expediente y que era una licencia de actividad provisional como todas las que en aquella época dábamos a cualquier empresario que solicitara su licencia de actividad. Se hacía una primera inspección, una revisión, un informe previo y si en principio pues todo era correcto se daba la licencia provisional para permitir que ese empresario empezara a funcionar y a trabajar y posteriormente pues se iba tramitando el expediente con los informes complementarios y con todo el rigor del mundo. Pero lo que se ponía en duda era si el dar una licencia provisional pues estaba ajustada o no a derecho. El proceso judicial en el que estaba involucrado por una licencia provisional de actividad que dio el Ayuntamiento de Guadarrama cuando él era el máximo mandatario para ese restaurante de un molino antiguo rehabilitado en un suelo no urbanizable ha provocado que no pudiera continuar al frente de la Alcaldía de las Rozas tras ganar las elecciones municipales en los últimos comicios. Esto es lo que recuerda José Ignacio Fernández Rubio con respecto a su abandono de la política activa. Yo di un paso atrás porque como expliqué en su momento yo pertenezco a un partido político que es el Partido Popular. Yo creo en el proyecto político del Partido Popular y estaba en riesgo en aquel momento cuando decidí apartarme que el Partido Popular siguiera gobernando el municipio de las Rozas puesto que un partido político como el de Ciudadanos pues estaba dispuesto digamos a pactar con Podemos, Partido Socialista. Este no es el único proceso por presunta prevaricación que tiene abierto Fernández Rubio. En 2004 y 2006 el exedil del Partido Popular firmaba dos convenios de permuta con el grupo Canta que comprendían un intercambio de un terreno industrial por dos parcelas de titularidad municipal en el polígono de Guadarrama. Nosotros pues lo que queríamos era obtener un espacio para el municipio para dotarlo de apartamiento, para dotarlo de un espacio para poder situar el mercadillo municipal y bueno pues gestionamos esa situación y obtuvimos en su momento pues esos 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 terrenos pero en ningún caso nadie me ha acusado a mí ni a ninguno de mis compañeros concejales en aquella época ni en ninguna posterior de habernos llevado un euro ni de ningún hecho que tenga nada que ver con digamos con la corrupción y con estas cosas.